¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Calentador Muchas gracias No es claro No es claro Y el aire se escucha Gracias por estar aquí ¡Wow! Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Borrachas Regresen Maricas Bueno, hoy vamos a hacer un video Tomando vidú ¿Cómo estamos tomando ahorita? Esto es para calentar Sí, es para que el video nos pase un poquito mejor Vas a tener un pésimo audio, pero no importa porque va a ser divertido, así que igual la gente va a ver el video ¡Gracias por estar aquí! ¡Estoy tomando vidú! Voy a poner el aire, se hace demasiado calor Si pueden escuchar el aire, lo sentimos mucho Pero... Hace calor Hoy en el video hoy vamos a jugar ¿Vamos a jugar preguntas ultrales? No sé, no sé qué estamos haciendo todavía No sabemos lo que vamos a hacer Tenemos como varias opciones en realidad ¿Sabes cuál es el tiempo? ¿Qué? Solo porque... Nuestros videos dicen Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo Feliz 2019 Es el anaranjado Pero déjenme por fuerte ver mi cerveza Nadie hace todas sus cervezas No... Solo estoy pensando... No, la van a desmonetizar No, no, tengo que censurar las cosas Estamos entre hacer el juego de la regla de 5 segundos Que te dicen decir Te dicen una categoría y tú tienes que decir en 5 segundos 3 cosas ¿Verdad? Sí O jugar preguntas de cultura general Estamos esperando a Paula que no llega Que ella es nuestra hueso Ya, yo no quiero proteger ¿Por qué? Ya, esto es una equivocación Pero a ver, Constantino se peleó conmigo durante una reunión y una fiesta entera porque... Ya a ver, dijeron que quién era... Dijeron quién fue Napoleón... Napoleón descubrió algo, algo así Es que estábamos jugando... Ustedes han jugado... Papelitos, pero la versión de Ungler's Bastards Como que te pones el papelito Camila no ha visto Tarantino De esas preguntas del... Camila pretende que ha visto Tarantino Es un papelito Pero así se le... Yo sé, yo tampoco le digo así Un man dice como que... Descubrió algo Porque están hablando de alguien... Y tenía Napoleón y Constantino sí No, 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 eso no fue lo que pasó Sí, no seas mentiroso No, eso es que así no pasó Como que descubrió algo Y como que todo el mundo dijo no Y yo como que en mi cabeza era como que... Pero que asco, ¿con qué estoy jugando esa huevada? Es de que indulto, Federico En qué colegios se graduaron así... Obviamente descubrió... Y después estuvo dos horas diciendo como que... Napoleón sí descubrió América Y no va a estar... No, no, él me di cuenta de mi error en serio... Super rápido... O sea, después de que terminaron de adivinarlo Wow, Napoleón descubrió América, Constantino 2010 y... 7 Wow Quisiera decir que fue 2003 ¿Cuál fue el de este año? Fue este 2018 Wow Ah Estamos esperando Ah Puedo leernos cuando estamos así el teléfono... Pero soy eso... Cualquiera es como que entre hermanos... Es como que... Aló, ¿qué pasó? Y Puedo elegir... Ah, ¿qué quieres? Es un micrófono... Sí, es el micrófono de mi otra cámara... No, es que a esta cámara no le entra... Es el hueco... No tiene un burrito para ponerlo... ¡Ah! ¡No! Es que estoy buscando un lugar donde meter este... Es el cut de la... Peña Estos son de la realidad mío... No sé por qué la única persona que va a entender este chiste Es no ver este video... Qué horrible... ¿En serio no le diste esa parte? No, se lo va a poner... ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¿Qué es esto? Es un maquillaje de efectos especiales... No, no... ¡Ah! 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 ¡No! ¡Se salió, se salió! ¡Se salió, se salió! ¡Se salió, se salió! ¡Qué horrible! O sea... Yo te dije que no lo abro... Me quiero matar que esto... ¿Por qué es eso? Les presentamos a la nueva integrante de borrachas pero dignas... La supermodelo Paula ¿Por qué te dije que no lo abro? Es maquillaje de efectos especiales... ¡Ah! No se salió... No entiendo... ¿Qué vamos a hacer? Nos hace 5 segundos... Ya... Constantino tiene 5 segundos... Dime 3 Pokémon... 4... 3... Nunca... 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 Solo cuando nuestro padre nos obliga... ¿Quién va a contar los 5 segundos? No, yo... No, yo... 4... No, yo pudo... No, pero... ¿Cómo va a sonar? ¡No me llamo! Así... Ver... ¡Qué expresión antes! No quiero... No hay forma de poner como que una canción de Britney. No... No puedo contar 4, 3, 2, 1... Ya, sí, por favor. 5, 4, 3, 2, 1... Ahí estoy... ¡2, 3, 1! ¡Espera! ¡Ey! Hey, 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 yo tengo que decirlo primero, esto en inglés ya traduce Nombra tres tipos de pescado Dorado Ya se cago Me quiero matar, cuando se cago esa huevada Me quiero suicidar Dorado La pedáparo Ver dorado, tilapia y lenguado, que estupida Ah, ya Nombra tres comidas chinas Chalapán, arroz agridulce, no, arroz con chancho y agridulce No, arroz con chancho, aquí presento Arroz agridulce No como yo dorado Nombra Ya, nombra tres películas de Disney Pocahontas aladino y Pinocho Tres frutos ácidos Limón, naranja, lima Tomen palo Ya, o sea, soy el el único que ha chupado No me voy a matar Porque yo solo me tocó tres pescados Pinocho Wow, ok Ya O sea, a mí me tocó pescados, ustedes lo tocó en serio Pinocho, hueva Ah, perdón Ya Oh, oh my God ¡Ay, Adri! ¡Mira mi cerveza! Yo hecha cerveza, maricón Oh, isn't she lovely, parece? Nombra tres cantantes famosas, mujeres Britney, Jennifer Lopez, Talia No me puse a salir Ni siquiera me puse a Britney Pero yo Britney, ya saben quién es ¿Escuchan? ¿Escuchan? No, bueno puede ser Nombra tres chocolates Ferron Rocher, Toblerone Y Ritter Sport Bad bitch Si, algo más heavy Sí, sí Pero yo no soy la única Compensamos contigo Por adultos Spicy, spicy Por adultos No, mira el canal de mi En mi casa le quiero Uncensored adulto Uncensored Sí, pero eso es No, no quiero Uno, dos, tres Nombra tres páginas de portografía Youtube, Youtube Me quiero No, no, no No, no, no Mira a esta mierda, chica Mira a ella Mira a ella Le toca a Paula Y a tres personas que te quedan mal en el colegio Ay no, pues no sabía que ya es Ya, otra vez, una de tres Ya Wow, una de tres Yo espero que estés muerto A mí no me pongas agua, esta es número 800 Nombra tres hombres que no sabemos que son gay No sé No Tengo que beberela Ya hace como el cuantillo No puedo No puedo Poder Ya Nombra No No No, en verdad está heavy Nombra Nombra Tres manes Son cinco? Son tres Ya, chao ¿Que te parezcan guapos de Guayaquil? Puta, no sé Tenemos que esperar a que estén de la pregunta antes de comenzar ¡Wow! Pero es que si son cosas así personales según yo Es como que, o nombra o drink Exacto Si es que es así como que Tres tipos de pescado, hacemos los 5 segundos Pero si es algo personal Tres manes de Guayaquil Creo que no conozca tanta gente Ay, no hay tres manes en tu cabeza No conozcas ciencia que te juro que O sea En verdad, tres manes guapos que no sé quiénes son Camila es lesbiana Aparentemente es lesbiana Tres manes que jorieron a América Napoléon, napoléon, napoléon Hombres que te caguen mal, 1, 2, 3 No Verde Ya, nombra tres sabores de helado Tres Chocolata, vainilla No Y conmigo como que son tres Vas a hacer la aplicación Seis juegos diferentes No hay un juego que se llama Tomangy No, pero Tomangy no ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Paro! ¡Ahhh! ¡Wow! Es real! ¡Eso es muy grande! ¡Eso es lo que yo creo que es! ¡Oh, mi cara! ¡Es en serio mi maquillaje! ¡Es mi pestañas! ¡¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba muy lento Sí, necesito algo que me vaya a quedar como estupe y me emborracho ¿Por qué? ¿Consentino? ¿Verdad? ¿O reto? Ya Yo estoy por después, soy un libro abierto Por favor A ver A ver, ya te tengo tus shots, por favor Camila, ¿volverías con tu ex? ¿Verdad? No La contestó No me hagas esa pregunta Andrea No, Andrea no, no le sumas nada ¿Consentino? Ay, ya, marico Descríbeme cómo se ve tu crush De tallada 20 De tallada 20 No tengo crush Chao, por favor Lo puedo describir yo por ti Si quieres, por favor ¡No sé! ¡Toma! Ya, chao Tenemos para tomar como 25 shots cada uno No me parece que eso Más Pero 27, por favor 1.5 No soy estúpida Pero He graduado de la escuela Pero ¿Algunas has tenido pierros? No Nunca ¡Oh! ¡Qué burrito! Nunca, nunca Usted se está hablando hoy día ¿Algunas Te has cagado en mis pantalones? Marico, no mientas Bien que te has cagado alguna vez Nunca te has cagado Encima, así ¿Qué? ¡Qué chucha! ¡Ese dueño todo el mundo se acababa encima! What the fuck ¡Mira qué chucha! ¡Ese dueño es algo súper normal! ¡Paro! ¿Qué buscó? ¿Cuántas personas has besado en toda tu vida? ¿Qué buscó? ¿Cuántas personas has besado en toda tu vida? Siento que sube ese meme que se le están pasando hijo puta ecuaciones en la cabeza No sé No sé Gracias, no me tocó esto 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 Ahí va, 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 va Yo también voy a chupar solo Ay, yo voy a chupar Truth or Drink No, Questions está mal googleado Spicy questions Bitch Pero... Ya, aquí está Ay, qué asco Está chuelísimo Camilo, alguna vez le has puesto los cachos a alguien ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué te veo así? ¿Qué? ¿Qué? Solo fue como que no, no sé, te estoy preguntando ¿Estás judging? Ok No lo he hecho Y si lo hubiera hecho, no tiene alfano No lo he venido, perra Ok Pero en serio, se son súper bebo No, no lo he hecho Yo soy una buena pelada ¿Pelada? Ay, qué asco Pensé que solo estaba diciendo una buena pelada como una buena chica Soy una buena pelada Yo creo que también que deberías de... Como que cambiar de color O sea, azul Que también te gusta Para que no te... Te... Haz que descanse ¿Cómo se llamaba tu padre crush? ¿Ya? ¡Ya! 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 ¡Eso sí lo dejé cortar! ¡Qué horrible! ¡Toma! Sí, es verdad Es porque está casado y tiene un hijo Mariko No, no Ya, es mi momento más de... Constantino regó una cerveza en todo el Vanity ¡Ah! 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 Yo pero bueno, ¡ 我是 muy hagas andar con la culpa! Solo va ser para que las cosas se paren solitas ¡Ah! ¡Estira! No Trabaja, amiga Eso fue super sin querer, perdón El primer man que me gustó Yo solo voy a seguir tomando Debería ser así, la pregunta y si no contesto Igual cuento al respecto, pero no digo su nombre El típico man que es demasiado guapo Tú sí sabes quién es, maricón Es en serio demasiado guapo Ya, y uno de los momentos más de... Por ejemplo No voy a hablar nada Solo me tomo mi... ¿Qué? ¿Verdad o reto? ¿Qué ****? ¿Por qué fue un segundo de que eres mi papi? ¡Me quiero mascar! ¿Por qué tomas cuenta de preguntarle ¿Verdad o reto? ¿Cuándo fue el último escalón? ¡No! ¡Pausa! Bueno, bueno amigas, nos dimos cuenta que no... Que los huevos en serio no están añadiendo en ningún lado Así que vamos a mezclar el... No, miren, cada uno... Vamos a poner categorías y cada uno va a contar su historia Ya, pero no podemos decir sí, no, ni paro Ni paro Paro Si decimos sí, no paro chupas Primera categoría ¡Hombres! ¡Paro! ¿Qué? Si dice paro A partir de ahora no se puede decir ¡Es una sorpresa cesare! ¡No! 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 ¿Tu primera borrachera? Ya Cuéntanos Mi primera borrachera Por... ¡Ya! ¡Ya! ¡Esto sería el peruco! ¡Me quiero matar! ¡Vamos! Mi primera borrachera Por... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Ya! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡No puedo decir eso! ¿Cuál positivo? ¿Pero tú puedes decir? ¿No puedes decir esto? Decir... A ver uno, dos, tres Y yo ya sabía que iba a ser súper belicoso Y le puse a un amigo con mi celular Me rompió la cabeza No puedes decir paro ¿Cuál fue la primera palabra que dijiste? No puedes decir paro, ni positivo, ni negativo Estoy explicando las reglas No, verde, verde Tu primer millón ¿Por qué dijiste? Por qué dijiste Maricón, en serio, esto voy a estar haciendo mi bolsa P***, el hecho de que estas son mis fotos No Ya no, ya no puedo ver esto No quiero matar, me voy a poner esa toalla No Cambiamos todas No ¿Vomitaste? Yo terminé comiendo arena porque me parecía chistoso Yo ya era legal age y espero que ustedes hayan también sido legal age Yo tenía 14 años Tenía 22 Yo tenía 18 No es nada Ya Mi primera borrachera Yo viví en Quito y por primera vez decidí hacer una fiesta Pero era miércoles Y fueron... Al principio fueron como 10 personas Entonces me deprimí Más que tus amigos Me traté de rostearte Pero bueno, me tomé dos botellas de chumir manzana Esto que te cuento Ya no quiero, ya no quiero Siempre me hace lo mismo Yo no puedo tener voz ni voto en ningún lado Porque simplemente estas dos personas Hablan el triple de alto que yo Y ni siquiera me enfoco Me explico, ya no quiero No te cuento que se lo escuchen Perdón Cuenta, cuenta, cuenta ya Perdón No, yo no quiero No, cuenta ya Ya Yo no quiero Bueno, cuenta Tómate 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 Aparte de que jugué Para mí no sé aparte de que jugué estúpida Wow, es la misma cosa Bueno Bueno Estoy bien Solo... ¡Aaah! Necesito que vean Que Camila tiene sus shots ahí Como que... No se los ha tomado No sé qué le pasa ¡Bro! ¡No sabes lo que me pasa! No, dije paro, paro, paro Un par de personas aquí que... ¡Ay, casi lo dije! Bueno, a mi cumpleaños Me tomé dos botellas de Shumiri Manzana verde Yo sola Esta vez el niño que me gustaba Y terminé en un cambiador ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Felipe No sé botellas de mi nombre Felipe Y terminé llorando en un cambiador Esa es la peor regla del puto Es la historia ¿Puedo empezar a empezar? Es la historia, Andrea No puedo, no puedo Porque empiezan a gritar Porque vale m***a Los odio, los odio demasiado Son pésimos Yo no quiero contar nada Me voy a ir a ver los otros Ya p***a, apúrate ¿Qué les estoy contando? Espera Ándale cuéntale tu historia Cuéntale Escándalo Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Me puse a llorar Tómate otro shot Par, dije Bueno, me puse a llorar Porque al niño le gustaba a esta niña Solo termina Solo siga hablando Por favor Le lloré al niño que me gustaba Le lloré al niño que me gustaba Porque decía Me gustaba él Si Le dije como que Porque no te guste El man como que si me guste Y yo no, te estás con otra niña No porque esté con otra niña Significa que no le guste Bueno, el punto es que el mamá me dijo, ¿sabes qué, bebé, que te voy a tu rara del cumpleaños? Como que me llevó a un lado y me dio una carta y la carta decía como que quiere ser mi novia. Y yo... ¡Ay! Y tú me habías llorado de p***o. Pues dándole a p***a. Pero el mamá le puso la carta, ¿sí? Mira, ¿sabes qué? Me quedo con esta mamá. No, no, me la dio, me la dio, me amarré con el mamá y todo. Pero igual estaba súper, 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 súper borracho. Se supone que no tiene que terminar esto bien. Eso es demasiado película, imagínate decirle al mamá que te gusta porque no te gusta y que sí le gusta. Bueno, can't relate, así. Brother, en serio, esa es la vida, que no le gustes al mamá que te gusta. Exacto, pero esta es mi vida. A ella siempre le gusta. ¿Por qué le gusta? Por eso es que no te dejamos hablar. ¿Por qué no haces que armar? Porque ya la vida te ha tratado lo suficientemente bien. Cambiar de categoría. Diferentes categorías, primera vez que esta lúa Tu peor rechazo La reina de la declaración del amor Cuando te rechazaron Cuando estaba en kinder humano le gustaba Yo creo que una vez le gustaba Creo que más corta es la lista Que no le gustó de lo que sí le gustó